Bueno, voy a tratar de mantenerme dentro, recién escuchaba de nuevo a una candidata de la otra fuerza, de nuevo rompiendo lo que es un pacto también democrático, que es el día de la elección, obviamente en la veda, durante la veda no decir nada que tenga que ver con el proselitismo electoral. Sí puedo decir que a 40 años de democracia, esta es la décima elección presidencial, o sea que tiene claramente esa importancia, así lo siente uno, por supuesto, pero siempre la clave es votar pensando en el futuro, con alegría, pensando en los propios, pero también en los demás, yo creo que es por ahí que siempre el voto es una expresión de solidaridad, que un voto es una expresión de lo que queremos no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras y también para nuestros mayores. sociales, así que lo que puedo decir es que si hoy se vota como viene ocurriendo con total normalidad y tenemos un sistema electoral, escuchaba la jueza María Servini decir con mucha claridad que es prácticamente inviolable nuestro sistema, si se cumplen todos los pasos, y eso es lo que está ocurriendo. Así que por suerte, todo aquello que tenga que ver con que estemos votando con alguna duda, hay que disiparlo. El sistema es robusto, el sistema no falló nunca y así va a seguir. Así que a votar todos y todas, a expresarse y a hacerlo, como digo, pensando en los demás también. Axel, buen día. Diego Ricciardi de Crónica, ¿cómo es un día en la vida de cómo se maneja hoy en la intimidad, si hay cábalas, rutinas? Acá estamos, más o menos a la misma hora. No, no, obviamente en familia, hoy también va a ser así. Y bueno, más que eso no te puedo decir, el resto es del ámbito privado. Sí, algo se puede decir, ¿qué hay para comer? Creo que es lasaña hoy, creo que es lasaña, sí, 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 pero eso no es constante. Así que sí, creo que es lasaña. Gracias. Gobernador, buen día. Lucas Villavicencio para Radio Estación Sur. Hemos llegado al fin de una campaña larga. Quería preguntarte puntualmente por aquella gente que se conoció en los videos, en los subtes, en los trenes, que no está organizada y que ha salido a militar por la democracia, ¿qué análisis haces vos de eso? No, es una campaña larguísima, más de 9 meses, hace que de una forma o de otra estamos sobre el proceso electoral, sobre las definiciones, así que una campaña muy, muy larga. Y ha sido, lo tengo que decir, bastante cansador en términos de muchísimo esfuerzo. Lo decíamos en el 22 de octubre con el resultado que la campaña seguía hasta el día de hoy, hasta tener los resultados de la elección nacional, que es tan importante para la provincia. Obviamente la provincia, como todas las provincias, requiere de un gobierno nacional que acompañe y que lleve adelante políticas en sintonía, por supuesto. Y sobre la campaña espontánea, sobre la parte que tuvo que ver con acciones sueltas que hemos visto todo este tiempo, creo que sí, que la sociedad asumió que se elige el presidente y que eso es central por la figura del presidente y entonces salió a expresarse, lo cual ha sido maravilloso. Yo lo vi como un hecho maravilloso, tanta expresión de diferentes grupos, posicionamiento.